Yo soy Laura Suárez y vengo de la Universidad de Navarra. Preparé el MIR con CTO. El CTO destacaría el acompañamiento que hemos tenido, que tú estabas sola en casa pero aún así sentías que había gente contigo ayudándote y sobre todo también la cantidad de materiales que tiene, porque a lo mejor hay un día que estás muy cansada y necesitas ver un vídeo, un día que estás más concentrada y estás a tope con el manual, entonces un poco la capacidad de decir en cada momento que es lo que mejor te viene a ti. No he sufrido muchísimo, he disfrutado y he aprendido mucho, así que muy contenta. Creo que estoy muy consciente de la personalización porque al final es un poco lo que nos explicaron un día de que tú al final siempre repasas los conceptos que te sabes, ¿no? Entonces agradeces mucho que en las preguntas te pregunten esas cosas que fallas, en aquellas que no te has fijado, porque al final lo que te sabes tampoco servía de tanto que te estuviesen preguntando. Así que creo que es muy útil esta inteligencia para que te aporte esas cosas, esas lagunas que tienes del conocimiento. Creo que lo que diferencia de CTO, bueno, lo primero, los profesores. O sea, me parece que hacen unas clases que las disfrutas un montón. Es el sábado entero por la mañana, se pasa súper rápido. Todos los materiales que tiene para que puedas adaptar un poco tus necesidades. Y sobre todo eso, pues la sensación de que al final son muchas horas estudiando tú sola y que haya alguien ahí contigo apoyándote y dándote todos los ánimos. CTO es una familia, CTO va a estar ahí contigo. CTO te va a proponer muchísimas opciones para que aproveches tu tiempo y saques lo máximo del año. Y creo que es una decisión de la que no te vas a arrepentir. Lo volvería a elegir sin ninguna duda.